...humana. ¿Qué es eso? Más allá de toda realidad. ¿Qué está pasando? Está la frontera final. Leonard Nimoy. William Sadler. Star Trek V. Tienes que ver esto. El más sorprendente. Inquietante. ¡Dispárele! Y misterioso viaje... ...que se haya realizado jamás. ¡Algo muy grande! Star Trek V. La última frontera. Estreno en televisión. Esta tarde a las tres y media. Telecinco. Hacemos tu mejor Navidad.